En la cuarentena regresiva de cara a la próxima temporada, desde el gobierno bonaerense ratificaron la puesta en marcha del Operativo Sol con una importante inversión, que será similar a la de años anteriores, a pesar de que se estima que la circulación de turistas será inferior. Así lo expresó el jefe de gabinete, Carlos Bianco, quien puntualizó, Venimos trabajando hace varios meses. Obviamente, con el ministro Berni, me consultó cómo quería organizar el operativo, le pedí que lo mantenga tal y como estaba previsto para una temporada normal. Esto implica una inversión de 1.400 millones de pesos. En este sentido, consideró que a pesar de que se estima que haya menos visitantes en la costa bonaerense que otros años, la idea es mantener la cantidad de efectivos y personal de los diferentes ministerios, debido a que en este contexto de pandemia, a la gente hay que cuidarla más de lo habitual. Seguramente, será una temporada entre el 15 y el 30% de una temporada normal. Probablemente, haya una afluencia menor por razones sanitarias y económicas, pero el personal sanitario de seguridad de producción será el mismo. Vamos a necesitar mucho más cuidado.